Estamos promoviendo, estamos promocionando a lo largo y ancho de Puebla, capital. Vamos a dedicarse a todos aquellos que son youtubers de corazón, a la banda youtubers que se van a agarrar. ¿Cuántas agrupaciones, cuántos y cuántos temas han salido a la luz? Y hoy es el tema de moda que se llama, se titula Cúrame. Escúchalo y mañana pídalo. ¡Vamos a bailar! ¡Oliver! ¡Lo encontré! ¡Recto de vida! ¡Les abra la cabeza! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡El audio más mamalón! ¡Sabrosos! ¡Cantillo Masterboy! ¡Pura! ¡Famosos chubis! ¡Qué 10 famosos sonidos, Mr. Valle! ¡Siempre Masterboy! ¡La banda se va a hacer! ¡Cantillo Masterboy! ¡Júrame que no fuiste infiel! ¡Es mala! ¡Vamos a poner completita, completita! ¡Masterboy! ¡Oliver Contrera! ¡Oliver Contrera! ¡Sonidos activos de vez! ¡Para Masterboy! ¡¿Qué dices? ¡Cantillo Más Mamalón! ¡Bailes y sonidos! ¡El Seco Puebla! ¡Sí señor! ¡Más Mamalón! 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 Quiero ser un fantasma Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero, santa mía, amor No te olvido, Más de Boa La mando más, la comandante Soy y seré el hombre que te ama Caya, fui y seré en vidas pasadas Para el karateka, Más de Boa El dolor de amor es falsa Por favor, yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Seguidor de Más de Boa El dolor me dejé llorar Yo te amaré El dolor me dejé llorar El dolor me dejé llorar El dolor me dejé llorar Contigo, Máster Boy Banda unida Atención a Sertanes, Ayagines Héctor Torres, Canaloso Matos Gaspe Allá en Nueva York Para Chelo Angelitos Club Allá en Conoce Cantas más fuerte Aquí vos se desea ¿Qué? El audio más mamalón Contigo, Máster Boy Torano, por Dios, sin querer ¿Cómo dices? Los miedos me queman el alma Esa canción de Cúrame Los miedos sepan Para Jaime de Ábalos Para Jaime de Ábalos Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Esa canción de Cúrame Te quiero con toda mi alma Amor Soportaría una traición Soy, fui Que acepten la solicitud El hombre que te ama Aquella flor Y calla Soy, fui, seré En vida y amas Que te ama Cúrame el dolor De a pasar Por favor Y me he hecho un canto Yo te amaré Cúrame el dolor No me dejes llorando Cúrame Cúrame que yo ya sufrí demasiado Para todos los barrios Esta noche Comás el boy Vámonos a viejos Alicina Todos los barrios Esta noche Comás el boy La famosa manzana Para Berenice Ocho mil amores Los miedos San Diego Los miedos Los miedos Se encuentran Fantasmas Todos los esperbando UDG La banda llena Policía Esta noche Comás el chichicá 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 Te quiero con toda mi alma Amor No soportaría una traición Porque dice que la espiña Agüitas de melón Hoy yo más servo y el más perro El que te ama El famoso pecas Y cada día Todos los cabachos San Marcio Todo rico o nada Gracias En vida es pasada Y te amaba ¿Cómo se llama? Cura del dolor De amor es pasada Llegó el famoso pecho De Tijuana Para el famoso Angelito Sanz Yo te amo Barrio de la Lupita El famoso rechiz Basta de Santa María Para el amor es pasada Para el amor es pasada El dolor no me lo cura Cura del amor es pasada Donde está el amor es pasada Sí, tú, sí Más, y tú Solo te amo Y la alteredó Basta del dolor La certainty Basta del dolor de la García Para el amor es pasada En vida Vale es pasada Basta del dolor FulVISI El audio más mamalón